Iniciamos el día de hoy con los hechos que son noticia en el departamento de Norte de Santander, pues es preocupante el saldo de asesinatos en Cúcuta que dejó esta semana. Las autoridades por su parte dicen que venían de un comportamiento positivo en seguridad ciudadana, pero de un día para otro la curva de criminalidad aumentó. El departamento de Norte de Santander registra esta semana el saldo más alto en homicidios en lo que va corrido de este año. Trece personas perdieron la vida de forma violenta. El comportamiento en criminalidad, según la policía metropolitana, aumentó después del 10 de mayo, luego de presentar una reducción del 60% en hechos delincuenciales. Y ya el día 10 de mayo, cuando empieza a funcionar el nuevo decreto, a partir del 11, empieza a tener una nueva vida la situación de la ciudad. Seguimos con unos planes específicos muy focalizados en el centro de la ciudad. En la ciudad, en Cenabastos, en la redoma del Indio, en la redoma de la cárcel, para seguir construyendo los mejores argumentos de convivencia en la ciudad de Cúcuta. El coronel retirado de la policía, Carlos Villadiego, quien comandó la metropolitana de Cúcuta y quien hoy es analista de orden público, dice que el inicio del aislamiento obligatorio a raíz del COVID-19 permitió un comportamiento del crimen bajo. Sin embargo, en los últimos 13 días, la situación empeoró al punto de registrarse uno o dos asesinatos por día. ¿Pero por qué se genera este comportamiento? Como quiera que todo ese renglón de la economía ilícita estaba disminuido, las razones para que los sicarios actuaran también estaban disminuidas. Desde la semana pasada, dicho en propias palabras del comandante de policía, parece que se hubiera prendido un switch que hubiera reactivado todo el accionar delincuencial. Claro, esto va de la mano con la paulatina reactivación de la economía. En el momento en que la economía y que la gente sale a la calle, comienzan a darse nuevamente estos fenómenos delincuenciales y comienza a darse otra vez el microtráfico. Por eso, el control de los territorios y las retaliaciones por control de zonas de microtráfico se reactiva y con ello las muertes. El barrio Toledo Plata, perteneciente a la Comuna 6, fue uno de los epicentros de los asesinatos. Dos personas fueron baleadas y tres más resultaron heridas. Allí, según la comunidad, viene aumentando la criminalidad, al parecer por la existencia de ollas del microtráfico y hurtos. Yo le hago un llamado a la gente, a la ciudadanía, que le pongamos pilas, que le pongamos cuidado. No llamar a la policía para cosas insignificantes. Llamémoslas para el peligro, para el peligro que es el laderón, el atracador, que está suelto en la calle robando celulares y motocicletas. No obstante, los operativos de la policía se mantienen en cifras entregadas por las autoridades del 5 al 20 de mayo. 65 personas han sido capturadas, 13 en flagrancia por homicidio, 13 por tráfico de superfacientes, 16 por porte ilegal de armas y 33 por otros delitos. Entretanto, a nivel departamental, se han registrado 16 homicidios, siendo los municipios pertenecientes a la zona del Catatumbo los de mayor incidencia.